De Marraje, en ACUP Radio. La mejor grupeta en De Marraje. ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más, DemarrajeWeb.com es tu sitio favorito. Si sigues el ciclocross, la pista, la ruta o simplemente quieres saber un poco más de ciclismo, la visita a DemarrajeWeb.com es obligada. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en De Marraje. De Marraje, en ACUP Radio. De Marraje, con Adrián Gilbregón. Hay frío en la carretera. Ahí entran en el terreno de la verdad, 500 metros para línea de meta. Ya van pensando en esa victoria. Aquí de pronto ya entra otra de la energía. Miquel Induray siempre en cabeza. ¿Qué tapón ha hecho este corredor? Miquel Nieve a las 4. Y 3 de la tarde. Se la van a jugar. Roma en Vardes, bastante difícil. En esa curva hay que jugarse en sprint. Qué grande eres, Alejandro Valverde, campeón del mundo. Con todos ustedes, tengo el placer de presentarles un día más. Y ya es el segundo por esta nueva temporada 2020 de Marraje. Aquí, en ACUP Radio. Les agradecemos. Como siempre lo hacemos, sí, como no podía ser. De otra forma que nos escuchen, ya bien sea a través de radio.acup.es, a través de la aplicación oficial de ACUP Radio, de esa app de ACUP Radio. O en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba de Marraje web. En YouTube, Radio de Marraje. Y en facebook.com barra ciclismo de Marraje. En todos esos sitios nos pueden escuchar. Y además, si les apetece, también nos pueden comentar en todos estos sitios lo que les apetezca. En nuestras redes sociales. Un saludo de quien les habla, Adrián Gilbregón. Abrimos el libro de ruta, hoy por la página 219. ¿Y qué nos encontramos en esa página 219 del libro de ruta? Pues nos encontramos el campeonato de España de Ciclocross. Un campeonato que tuvo lugar en el día de ayer. Un campeonato que tristemente no pudimos ver por televisión, pero para eso está de Marraje. Para eso estamos nosotros aquí, para dar buena cuenta de ello, de lo que pasó. Bueno, más bien nosotros no. No voy a ser yo el que les va a contar lo que ha pasado en el día de ayer. Van a ser los protagonistas. Vamos a tener a los dos campeones. A Lucía González y a Filipe Os. Los dos campeones de España en la categoría Elite. Y a los dos campeones también en la categoría Sub-23. A Iván Fijo y a Sofía Rodríguez. A los cuatro les tendremos aquí. Hablaremos con ellos. Conversaremos de una manera más amplia. También conoceremos las impresiones de los campeones Junior. Igor Arrieta y Lucía Gómez. Y noticias que hemos tenido durante este fin de semana. Que no hemos tenido muchas, pero sí importantes. El resultado es todo eso. Y mucho más en los siguientes minutos en Demarraje. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por preocuparos del ciclismo. Yo estoy muy contento de haber podido terminar esta vuelta. Muy buenas, Adrián. Sí, qué lindo. Él fue el mejor ciclista español de todos los tiempos. Y creo que Valverde es el más completo. Todo el ciclismo, los protagonistas, las mejores opiniones y mucho más sobre el mundo de las dos ruedas en Demarraje. Los lunes y los viernes desde las 17 horas tienes una cita con el mejor ciclismo en radio.acup.es Y la app oficial de Acup Radio. Facebook.com barra ciclismo de Marraje. Twitter en arroba de Marraje web. YouTube en Radio de Marraje. Ah, y atentos a nuestras redes sociales para no perderte ninguna carrera en directo. Te sobra más de un minuto, chiquillo. Va a ganar y la victoria. En París, es para Galef y Juana. ¡Cuatro! ¡Apio de carretera! El primer colombiano ganador de un Tour de Francia. Arrancamos, como siempre lo hacemos y esta temporada no iba a ser menos con el capítulo de noticias. Tenemos cuatro noticias que contarles, aparte de lo que va a ser esa espina dorsal, de lo que va a ser el campeonato de España de ciclocross. Pero arrancamos con una noticia, la verdad es que llamativa. Yo cuando la vi me llamó bastante la atención. La tienen en nuestra web y la pueden leer al completo. Y es que la prueba, el Gran Fondo de Nueva York, ha decidido que pierde un patrocinador por considerar a Valverde su vinculación que tuvo con el dopaje. Por considerar que esto no ha acabado, como lo quieran denominar. Uno de los cofundadores de este Gran Fondo de Nueva York lo confirmaba en Twitter. Decía que habían perdido un patrocinador de varios años, ya que se negó a imprimir el anuncio mostrando a Alejandro Valverde. Dicen que ellos quieren tener una integridad en cuanto a lo que es el dopaje. Y que no quieren a nadie relacionado con el dopaje, ni que esté relacionado con el dopaje, ni que haya estado relacionado también con el dopaje. Que insisto, en nuestra página web tienen la noticia, la pueden leer al completo. Unas declaraciones, mejor dicho, que puso a través de la red social Twitter, que también lo pueden ver en nuestra página web. Que es bastante llamativo, metiéndose un poquito con el ciclismo. Y bueno, pues muchas veces ya saben, el que más tiene que hablar es el que más habla, es el que más tiene que callar. Muy bien decir esto, pero cuando una prueba de Gran Fondo, una prueba donde va tanta gente, siempre hay alguien, y ya sabemos como están las cosas, que dicho entre comillas, dicho entre coloquialmente, pita. O sea, ¿no? Bueno, pues muchas veces es mejor no hablar y escupir muy alto, porque hay veces que te escupes para arriba, para abajo, perdón. Hay veces que escupes para arriba y te que para abajo. Pero bueno, pues dicho esto, es su prueba particular, es su prueba privada. Y bueno, pues cada uno puede hacer lo que quiera, pero llamativa la noticia. También estamos con Julián Alaphilippe, que ha definido ya su calendario, donde, bueno, pues tiene, empezará en San Juan y en el Tour de Colombia. Luego tendrá una concentración, será la Paris-Niza, lo que implica que no va a estar el Astra de Biens. Y luego Milan-Sanremo, Blanderen y Tour de Flandes. La principal novedad de este 2020 para cerrar esa primera parte de la primavera con el tríftico de las Árdenas. A partir de ahí, el verano será muy importante para el corredor galo con el campeonato de su país, los Juegos Olímpicos de Tokio y el Tour de Francia. Habrá que ver los corredores que vayan a pelear el Tour de Francia hasta donde llegan en los Juegos Olímpicos, hasta donde llegan en el Tour de Francia. Ya saben que hay escasos días entre una carrera y otra, así que, bueno, pues hay que ver qué pasa entre estos con el Tour de Francia. En el caso de Julián Alaphilippe, insisto, de muchos corredores más que iremos viendo a lo largo, sobre todo, de ese mes de julio. También, ya para cerrar la temporada, tendrá el Mundial de Suiza y Lombardia. Otra noticia que nos dejaba el sábado y bastante llamativa, ya es algo que se venía conociendo, pero confirmado ya por parte de la UCI, es que los equipos, tanto de categoría World Tour como de categoría Pro Tour, van a poder beneficiarse de una nueva normativa que permite un intercambio de corredores. No es que alguien del filial pueda subir al primer equipo, no. Es que se pueden subir corredores, hasta dos corredores en las carreras UCI Pro Series, y hasta cuatro en las carreras de clase 1, aquellas que llevan el puntito 1, van a poder ascender hasta, como digo, cuatro corredores del filial al primer equipo. Y los equipos también pueden bajar, entre comillas, desde el primer equipo hasta el filial, y en esta ocasión, pues la limitación se reduce a un solo corredor. En las categorías de clase punto 1 y hasta 12 corredores en las de clase punto 2, en las de clase 2, aquellas que se llaman punto 2. Los puntos logrados por cada corredor se sumarán al equipo por el que ha sido contratado, sin tener en cuenta si corre con el primer equipo y con el filial, y para poder cumplir esta normativa hay que tener un equipo filial en categoría continental. Tanto los World Tour como los Pro Tour tienen que tener el filial en categoría continental. El primero que parece ser que se va a beneficiar de esta normativa va a ser el Israel con Edwin Ávila, que correrá en el Tour de Rubanda y en el Tour de Colombia. También hay otros 9 equipos junto a Israel, como The Keunig, NTT, Jumbo Visma, Emirates, Sandweb, Grupama y Baren, que cuentan con un equipo en la categoría continental. Y ya para cerrar con capítulo de noticias, reseñar que este fin de semana también se ha celebrado el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Pistas, se ha celebrado en Galapagar y tienen todos los campeones y todos aquellos que han salido vencedores en nuestra página web. Así que teclean de marrajaweb.com y ahí tienen todos los campeones. Porque la verdad, si nos pondríamos a relatar todos los campeones, la verdad que la pista para dar resultados es una categoría complicada porque tiene muchas categorías y bueno, pues es una disciplina complicada. Así que en nuestra página web tienen a todos los campeones. Y ahora ya sí, nos vamos con ese Campeonato de España de Ciclocross y vamos a empezar con Felipe Ors. En Disco World Sport fabricamos ropa deportiva personalizada para un montón de deportes y ahora especializados en running y ciclismo. Visita nuestra web en discoblesport.com, solicita más información en el teléfono 670-31-8052, en el mail comercial arroba discoblesport.com y si lo prefieres, en nuestra fábrica de palencia situada en calle Sevilla número 18, junto al punto link. Demarraje, en ACUP Radio. Seguimos atacando en Demarraje, donde podrás encontrar todo el ciclismo con la mejor grupeta, porque tú cuentas. Arrancamos hoy, día lunes 13 de enero, después de los campeonatos de España de Ciclocross, con el, iba a decir nuevo campeón, no, pero es que lo sigue siendo. Ya tengo el gusto de saludar a Felipe Ors, enhorabuena por repetir título. Hola, muy buenas, muchas gracias. De nuevo campeón de España, de nuevo en Pontevedra, creo que te vas a hacer un poco pontevedrés, lo diré bien, ¿no? Sí, sí, ya le decía a Gerardo Isador que el año que viene, si quieren repetir, yo encantado. Pues decían, no sé con qué veracidad, pero leía yo una noticia este fin de semana de que quieren hacer un Mundial para 2024-2025. Como digo, no sé qué posibilidades habrá, pero bueno. Oye, ¿podemos fijar ahí una fecha para batir a Van Der Poel? No, complicado, yo creo que aunque fuera el Mundial en mi casa sería difícil de batir. Pero bueno, si consiguen traer la Copa del Mundial a España, la verdad es que sería una alegría enorme para nosotros. Una carrera donde te pusiste al mando desde el inicio, dijiste, el mayor lo voy a seguir vistiendo yo y así va a ser, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que me sentía fuerte, llegaba bien, aunque siempre es complicado, las carreras son como son. Pero de salida intenté marcar mi ritmo, lo conseguí, estuve dando todas las vueltas prácticamente igual de rápido. O sea, que de principio a fin, la verdad es que disfruté mucho ayer en Pontevedra. Pero disfrutaste mucho, pero yo no sé si es complicado el estar tanto tiempo en cabeza. No sé si sabías cómo iban tus rivales por detrás, pero sobre todo eso, saber, no sé si en algún momento tenías alguna duda por decir, pues no sé si vienen con más fuerza, se están regulando o ibas con bastante confianza. Sí, no, siempre, cada vuelta, me has preocupado porque parece que te hayan recortado, pero iba viendo las referencias y todas las vueltas, no es que no consiguieran recortarme, sino que iba aumentando un poco más la diferencia. O sea, que cada vuelta veía que lo tenía un poco más a la vista, ¿no? Y bueno, aunque tuve que cambiar de bici una de las veces, pero no perdí tiempo y nada, hasta el final bastante redondo el día, la verdad. El tema de que no habría lluvia te pudo beneficiar por aquello de que tú eres de la zona de Valencia, aunque lo pongo muy entre comillas, porque competís en miles de sitios y estarás acostumbrado a correr con lluvia, pero como digo, no sé si te pudo beneficiar algo más o preferías que habría habido lluvia. Bueno, antes, cuando en cadetes juveniles y tal, sí que cruzaba mucho más los circuitos con barra y demás, me costaban bastante. Pero ahora ya me he acostumbrado, de hecho, me he adaptado bastante en las barras, y es verdad que en secos los circuitos rápidos y técnicos siguen andando a ser lo mejor, pero bueno, como todos, cada uno tiene sus características y justo este domingo eran idóneas, pero bueno, este año creo que he conseguido algunas victorias ahí en circuitos que me perjudicaron un poco, o sea que la climatología este fin de semana, la verdad es que no me preocupaba porque me veía competitivo en todos, de todos modos, vamos. La pena es que no lo pudimos ver ni por televisión ni seguir por ningún sitio, yo no sé si a vosotros también nos queda un poquitillo eso, a mí la verdad es que me parece bastante o ciertamente vergonzoso que no hayamos podido ver un campeonato de España de ciclocross por ningún sitio. Sí, la verdad es que sí, es una pena enorme, sobre todo el primer es perjudicarse los aficionados, ¿no? Que al final no todo el mundo puede ir hasta Ponte de la carrera allí, y sobre todo los corredores, los equipos, los responsos, ¿no? Que yo he hablado con el organizador después de la prueba que la tele es primordial, pero bueno, ahí se pasan la pelota unos a otros, la organización con la federación y demás, pero yo creo que es un tema que de cada otro año no puede ocurrir. Al final lo que necesitamos es la difusión y que vaya llegando más gente, si lo capamos, lo que no puede ser es que los aficionados de ciclocross españoles que no están allí estén viendo el campeonato de Bélgica en vez del de España. Sí, y que al final la gente ve lo que le echas en televisión y si le pones el campeonato de España en lugar del de Bélgica o en lugar de cualquier otra cosa, lo va a ver y se va a enterar de la calidad de los corredores que tenemos aquí, porque esta temporada, yo no sé si un poquito en general, ahora te voy a preguntar en particular, pero no sé si estarás de acuerdo, esta temporada, tanto tú en categoría masculina, Lucía en categoría femenina, y Kevin, por ejemplo, también en la categoría masculina, estáis haciendo muy buenas carreras, no solamente en España. Sí, sí, yo creo que el nivel general del ciclocross ha subido mucho, o sea, ya no tenemos que ver el año pasado o hace dos años, sino echamos un poco la vista más atrás, hace cinco o seis años, era impensable estar donde estamos ahora. Al final yo estoy, decimos, en el ranking, Lucía creo que es la 16, o sea, son puestos muy, muy adelante. Kevin ha dado un paso bastante interesante también, por naciones creo que estamos terceros, o sea, que es una pasada. Y bueno, también las organizaciones, ¿no? Hay muchísimas carreras internacionales en España. Todo eso es que ha mejorado mucho y falta que un poco los que tengan que dar el pasito de apoyarlo, como lo que hablamos del tema de la tele y demás, que sean ellos los que respondan también. Y de apoyarte a ti, porque no sé hasta qué cierto punto puedes leerme tú, y te entiendo, que tú no, pues, del tema del campeonato de Europa, tengas que igual hablar con un poquito más de cuidado, pero la prensa en este caso no tenemos esa quizá relación con la federación, y yo mismamente, mi opinión personal, me parece un poco lo mismo, como vergonzoso que no Felipe Ors te ha que ir por su cuenta al campeonato de Europa a representar a España, y a la vez se está haciendo unas jornadas de tecnificación, que insisto, está muy bien, pero me parece más importante el apoyar a un corredor que va a representar a España en el campeonato de Europa, y además, hablabas del ranking, me parece, si no me equivoco, que eres el mejor corredor sin ser belga ni holandés, que son una superpotencia, tanto los belgas como los holandeses. Eso es, el tema del europeo, hubo ahí un poco de polémica y tal, al final nosotros pensábamos desde el equipo que era una buena oportunidad para hacer un buen resultado, y así fue después, y bueno, la federación tiene unos recursos que los destina a lo que ellos creen conveniente, pero nosotros directamente pensábamos que el europeo era uno de esos sitios donde hay que destinar, aunque sea, no estoy diciendo que es una selección amplia, pero al final los corredores que pueden estar ahí en puestos de cabeza, pues luego pasa lo que pasó, que hice un buen resultado, tuvo repercusión, y alguien tenía que pagar ese error, pero bueno, nosotros desde el equipo realmente lo que queremos es que no se critique a la federación por ello, sino que se alabe al equipo por haber apoyado y habernos llevado con sus medios. Sí, y lo importante de tener un equipo que te pueda llevar. No solamente has estado en el campeonato de Europa, en pruebas internacionales de la Copa del Mundo, has estado en varias pruebas, haciendo muy buenos resultados, yo no sé si está siendo hasta tu mejor temporada. Sí, la verdad es que llevamos ya desde septiembre, primero en las Copas del Mundo de Estados Unidos, la verdad es que es un esfuerzo grande para el equipo ir hacia allí, para el equipo y para los corredores técnicos y demás, y bueno, eso lo que decimos, que al final yo tengo ya los apoyos que necesito, puedo un poco las carreras que necesito acudir, pues puedo hacerlo, pero sí que es verdad que yo creo que un poco lo que hay que apretar un poco a federación es para las categorías inferiores, que son las que necesitan salir, necesitan cogerse con los buenos, y de ahí subir el nivel. Es muy difícil llegar desde atrás y empezar a subir, entonces ahí es donde deberían de trabajar. Sí, y sobre todo seguir favoreciendo un poco, quizás algo que se refleja más en el campo femenino, ese aumento de número de corredores y corredoras que hace que de la cantidad salga la calidad. Eso es, igual que estamos viendo que en España, por ejemplo aquí en Nueva Videncia, tenemos 19 pruebas de la Challenge y demás, pues el año que viene ya tendremos otros otros internacionales, entonces un poco eso, primero hay que empezar poco a poco por la base, ir creando y bueno, al final, como estamos viendo, van saliendo las cosas y sobre todo creo que hay que fijarse en selecciones como la francesa o la suiza, que no son superpotencias como Holanda o Bélgica, pero sin embargo están cuidando a sus corredores, están llevándolos a correr con los mejores y están consiguiendo los resultados. Entonces es matemática, si tú tienes apoyo, al final sal. Para ir terminando, a partir de ahora imagino que ya ha centrado un poquito más, si no plenamente, en ese Mundial de Suiza del 1 y 2 de febrero. Sí, ahora tenemos dos Copas del Mundo y otra carrera allí en Bélgica, un poco para terminar de, sobre todo, coger los puntos UCI o mantenerlos del año pasado, para de cara al ranking mantener este top 10 y luego sí, la mirada puesta en Suiza, que es un día importantísimo y un poco es la referencia, ¿no? Si haces ahí una buena carrera es porque has estado bien. Aunque también te digo, el año ya ha sido bueno y lo que hagamos allí ya solo puede ser que la guinda el pastel. Objetivo Suiza, top 10 se ve muy lejos, top 15-20 quizás, aunque no sé si, como digo, top 10, no sé qué cantidad de lejos lo puedes ver. Pues la verdad es que es muy, muy complicado. El año pasado estuve muy cerca de conseguirlo, pero para ello tiene que salir un día muy redondo, que venga todo de cara, que no tenga ningún problema. Y bueno, yo pelearé, pelearé por él, ¿no? Pero sé que es realmente complicado. Y ya para terminar, a partir de Suiza, imagino que ya más calmado, ¿no? Sí, sí, después ya tenemos siete carreras más allí en Bélgica, un poco para terminar de gastar las balas que nos queden y terminar de rondar la temporada. Pero eso, el objetivo importante ahora es Suiza. Pues muchísimas gracias. Te vuelvo a decir enhorabuena por ese segundo título consecutivo de España. Y a seguir, te voy a decir, a hacerlo bien o no, a seguir haciéndolo igual de bien, incluso mejor porque calidad hay. Muchas gracias. A ver si volvemos a hablar por más éxito, ¿no? Pues el 2 será domingo, el 3 de febrero, con un top 10 en el campeonato del mundo. Yo lo firmo, seguro que tú también. Vaya que sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ti. Hasta luego. Que vaya bien, hasta luego. ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más. Demarrajeweb.com es tu sitio favorito. Si sigues el ciclocross, la pista, la ruta o simplemente quieres saber un poco más de ciclismo, la visita a demarrajeweb.com es obligada. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. Demarraje, la medalla de oro en el Mundial de ACUP Radio, donde encuentras toda la actualidad ciclista con la mejor grupeta. Y tras hablar con Felipe Orso, ahora toca hablar con la campeona de España de ciclocross, proclamada ayer, en el día de ayer en Pontevedra, la asturiana Lucía González. Muy buenas y enhorabuena. Buenas, muchas gracias. Siete años después, vuelves a ser campeona de España. Yo no sé, poquito más de 24 horas después, yo no sé cómo se siente Lucía González. Bueno, pues muy contenta. Al final ayer salió todo perfecto. Fue una carrera muy bonita y ahora toca disfrutarlo. Una carrera donde conseguiste dominar desde el principio prácticamente. ¿La carrera te salió mejor de lo que tú preveías, de lo que podías imaginar? Bueno, sabía que era un circuito muy rápido, en el que lo más difícil era abrir diferencias y bueno, lo probé de salida, hice una buena salida y era el momento de apretar y ver qué pasaba y conseguí hacer un pequeño hueco y ya había que probarlo, que poner toda la carne al asador y salió todo bien. Una carrera que en cierto modo tiene un poco paralelismo con la de Felipe Ors y te pregunto lo mismo que le preguntaba él. Yo no sé si en algún momento de la carrera llegaste a tener alguna duda, bueno, pues en algún momento eso de ir en cabeza, no saber muy bien quizás cómo iban las rivales por detrás o decir, no sé si me van a aflojear las fuerzas. Bueno, sobre todo cuando estás abriendo el hueco, pues no sabes qué va a pasar, si el hueco se va a ampliar o se va a reducir y vas a empezar otra vez de cero a hacer una carrera de nuevo, pero yo creo que también el tema de las caídas y las averías, pues es un tema a tener en cuenta y sobre todo las últimas vueltas y que sí que tienes la mosca detrás de la oreja, sobre todo de que no pase nada que lleve al traste la victoria. Una victoria más para una temporada espectacular, yo creo, para ti. Una temporada que no sé si es tu mejor campaña. Sí, yo creo que sí, en cuanto a resultados, sin duda, sí que el año pasado yo creo que ya había dado un paso adelante, pero igual me faltaban esos resultados detrás y este año está siendo muy bueno. Todavía queda un mes de temporada intenso porque quedan muchas cargas importantes, muchos objetivos aún por disputar, pero yo creo que está siendo una temporada muy buena. Imagino que el objetivo primordial, que más énfasis tienes desde ya mismo, es ese Mundial de Suiza, ¿no? Sí, el Mundial siempre es una carrera especial y bueno, aparte del Mundial tenemos también dos copas del mundo todavía por delante y en España sí que es verdad que se acaba la temporada este fin de semana, pero todavía nos quedan tres fines de semana muy intensos. Mira, se me quedaba pendiente sobre el campeonato de España, que no te había preguntado. Lo mismo que le decía Felipe, dos victorias, las vuestras, tanto la de Felipe como la tuya, que han sido muy buenas yo creo para el aficionado, más pedazo de victorias. La lástima es que no la hemos podido ver ni por televisión ni por ningún sitio. Sí, es un poco triste, porque una cosa es que se haga un buen espectáculo y otra cosa es poder retransmitirlo y al final si no llegas al público final, pues al final es difícil. Creo que hoy en día con los medios que existen no es tan difícil retransmitir una prueba, sobre todo en el Cicocross, que es un circuito cerrado al que damos varias vueltas, pero bueno, yo creo que es algo que hay que mejorar para años venideros, que la federación se tiene que poner las pilas y que está bien que nosotros intentemos dar el mayor espectáculo posible, pero al final tiene que llegar al público final y hay mucha gente que por unas razones u otras no puede estar en el circuito en Pontevedra y que desde sus casas lo puedan ver, pues creo que hoy en día no es tan difícil. No, y al final lo que decías, si no hay un operador de televisión dispuesto a darlo, bueno, pues una cobertura mínima más o menos siempre se puede hacer a través de redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o cualquier otro medio, siempre normalmente se puede hacer algo mínimo, que por lo menos no tendríamos que estar siguiéndolo como ayer por Twitter, que podamos ir siguiendo un poquito más y bueno, pues estar en el año 2020, que parece mentira un poco que en 2020 estemos hablando de que la gran prueba, yo creo que del circuito nacional se haya quedado sin televisión. Y luego además hay otro componente fundamental, me imagino que en vuestro caso lleguéis a Nesta y le decís que la carrera quizás más importante del campeonato del calendario nacional, como decía, no va a salir por televisión y le cueste quizás un poco entenderlo. Sí, tú cuando llegas a un patrocinador, el patrocinador lo que quiere es que no solo que gane, sino que sus resultados se difunden y esa difusión casi el 90% depende de los medios y de los periodistas y tú desde el equipo sí que puedes mover tus redes sociales, pero necesitas también el impulso de los medios que hay por detrás. Sí, no hay... Y al final una vez que tienes televisión siempre es mucho más fácil que las televisiones locales, que haya resúmenes en los telediarios, que ya no solo por el directo, sino por las noticias que vienen detrás, que esas noticias tengan televisión. Sí, al final así es y al final lo que necesitas es repercusión en cualquier ámbito y la verdad es que es una pena y esperemos que a partir del año que viene no vuelva a suceder. Hablábamos de Nesta, de vuestro equipo, además de tu campeonato conseguisteis el Iván Feijóo en Sub-23 y dos medallas con Kevin Suárez, la plata y su hermano Alain, el bronce. ¿Os imaginabais un domingo así para el equipo? Desde el equipo yo creo que estamos muy contentos porque nos salió un campeonato bastante redondo y yo creo que fue ya no solo a nivel personal, sino a nivel de equipo un campeonato casi mejorable y ya no es que nos haya salido una carrera solo bien, sino que según iba pasando el domingo además para nosotros fue muy intenso porque estábamos presentes en las tres categorías y en las tres categorías estuvimos luchando por la victoria. En dos días lo conseguimos y Kevin se quedó cerca y es muy importante para nosotros vernos luchar por esos campeonatos. Y luego pues bueno, el sábado tenemos a Alain Suárez en competición, que al final es juvenil de primer año, es su primer año en la categoría, estuvo luchando hasta el final por la plata, al final se llevó el bronce y creo que es una carrera muy buena. Y no solamente el domingo y la carrera del sábado, es que estáis haciendo una temporada desde el equipo brutal. Creo que la semana pasada, creo que era la semana pasada, ibais por 30 victorias, pero esto ya es pasado porque ya lleváis más de 30. Sí, llevamos una temporada muy buena, estamos apostando por dar un paso más, un paso internacional, de estar presentes en todas las categorías luchando por las victorias y ojalá le podamos dar un impulso al psicocross nacional. Y ahora, Jessica, para terminar con los campeonatos de España y con la entrevista, el podium de vuestra categoría femenina, completamente asturiano. ¿Asturias manda? Sí, ya históricamente yo creo que en el psicocross femenino, Asturias siempre fue una potencia. Primero con Rosario Gamonal, Aida Nuño, yo, estaba mi hermana, ahora viene Paula por detrás, y eso hizo medalla en juveniles y yo creo que en esta región, además, concretamente aquí en Ciero, porque las tres del podio élite éramos hierenses y, bueno, yo creo que es un orgullo para la región, pues, ser... Sí, estar al más alto nivel. Sí, estar al más alto nivel en el psicocross a nivel nacional y ojalá, pues, nosotras nos retiremos, pero sigan viniendo chavalas por detrás que estén luchando por la victoria. Pues, muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo por ese título, y a disfrutar un año del Mayot Roja Igualda, que me imagino que irá por los mismos estilos que el de Iván y es precioso. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Visita nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube e iVoox. Para la información de última hora tenemos Twitter y Facebook, donde puedes encontrarnos como arroba demarraje web en El Pajarito, y como demarraje en Facebook. Y para volver a escuchar el programa, te esperamos en YouTube o en iVoox, con el mismo nombre, Radio Demarraje. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. ¿Sigues pedaleando? Nosotros sí, con Adrián Gilbregón y el equipazo de Demarraje, aquí, en Acup Radio, donde tú cuentas. Seguimos en Demarraje y siguen pasando campeones por aquí. Seguimos viendo a campeones pasar por aquí. Ahora es el turno de Iván Feijó. Buenas tardes, Iván. Ya tengo el placer de saludar al campeón de España, Sub-23. Enhorabuena por ese título nacional. Otro año más con un Mayotte muy bonito. Bueno, pues buenas tardes. Y la verdad es que sí. Va a ser otro año más con un Mayotte campeón de España. Este pedazo de diseño del equipo. Y la verdad es que muy contento por poder seguir un año más con este pedazo de Mayotte y decirlo por todas las copas del mundo. ¿Cómo viviste la carrera? Por la carrera siempre se vive con un poco de nervios. Es una carrera de un día en la que te juegas todo. Es un campeonato de España. Siempre puede salir impredecible la carrera. Pero bueno, en mi caso solo quería salvar la salida para evitar caídas o cualquier percance que me pudiese condicionar. Y la verdad es que la viví desde esa primera media vuelta con tranquilidad porque sabía que llegaba bien de forma. Respondían bien las piernas. Y ya te digo. Lo que quería era salvar lo más posible la salida y evitar cualquier tipo de problema. ¿Una carrera que dominaste desde el inicio? La verdad es que sí. En los días previos ya habíamos estado pensando que en un circuito como el de Pontevedra se podían marcar diferencias, sobre todo en la zona técnica. Y como te había dicho antes, pues yo intenté salvar la salida. Tuve la suerte de que pude salir en primera posición, salvando todos los problemas. Y ya decidí imponer ritmo. Pero fue al final de la vuelta justo cuando en la zona técnica decidí pegar un pequeño reón. Y había visto que salí a rata de meta con unos metros con mis rivales. Y ahí ya lancé mi opuesta definitiva. Hice una vuelta rápida y después, pues eso, ya marcando mi ritmo poco a poco y distanciándome. Desde fuera hemos visto que dominabas la carrera. Pero eso sí, seguro que hubo algún momento, como en el caso de Felipe Orsi, en el caso de Lucía les pregunté, te pregunto lo mismo. ¿Seguro que hubo algún momento donde quizás te pudiste sentir algo peor? Bueno, la verdad es que sí, he dominado la carrera, pero bueno, tampoco se puede hablar de dominar. Tuve la suerte, ya te digo, salí muy bien, pude hacer mis propias trazadas. Y ya te digo, la zona técnica era lo que iba a marcar el antes y el después de la carrera. Sobre todo los últimos 500 metros de circuito era muy difícil ir a rueda de tu rival y lo supe aprovechar. Y me pude marchar en solitario y después, quieres que no, es una crono tuya contra los rivales. Y siempre ir en cabeza siempre supone alguna ventaja. Puedes apretar en unas zonas del circuito, recuperarla en otras. Y eso te ayuda a no tener un bajón durante toda la carrera. Y quieres que no, al no ir luchando oposición, ni centrándote en los rivales, pues quieres que no, pues sí. Vas apretando, gastando, pero también puedes recuperar en algunas zonas. Imagino que es difícil de explicar, pero ¿cómo se siente uno al repetir victoria en el campeonato de España? Y de nuevo, repetirla en casa. Pues repetir la rivalidad de este título era el objetivo, el principal objetivo en este enero, en esta nueva temporada. Sobre todo al estar ahora en el equipo honesta, había que intentar luchar por revalidar este título. Porque también una de las cosas por las que nos habían fichado, poder lucir este mallot otra vez más, el mallot del equipo, con todos los patrocinadores en Copa del Mundo. Y la verdad es que uno se siente muy agradecido a todas las personas de Pontevedra, todo el público gallego animando a tope. Y eso te ayuda a dar un poquito más en la carrera, a gastar un poquito más. Y la verdad es que revalidar el título otra vez en casa, en este pedazo de circuito, con el pedazo de ambiente que hubo en todos estos campeonatos, tanto sábado como domingo, pues me hace muy feliz. Lo mismo que le decía Lucía, aparte de tu campeonato, también lo habéis conseguido el de Lucía. Otras dos medallas, ¿os imaginabais un domingo así? Pues la verdad es que sí, para el equipo el fin de semana la verdad es que ha salido redondo. El sábado, el pequeño de los usuarios de Zalén, la verdad es que tenía una carrera complicada, era una carrera muy igualada. Y supo desenvolverse muy bien para conseguir esa plata más que merecida. Y después Lucía pues también llegaba dominando la temporada española, era la favorita. Pero bueno, como digo, un campeonato siempre es una carrera de un día, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, al final logró una carrera también parecida a la mía, logró distanciarse y después abrir hueco poco a poco hasta meta. Después la plata de Kevin, pues también muy merecida toda su temporada de momento, que aún no ha acabado. Pero bueno, y la verdad es que se le ve que ha dado un paso más. Y eso que ha tenido un par de percances durante carreras y no podría estar yo creo que más cerca de Felipe Orts. Pero bueno, para el equipo en esta ha sido un fin de semana de lujo, todos medallas, dos campeonatos. La verdad es que no se puede pedir más. Aunque ya te pregunté el otro día, pero te lo vuelvo a preguntar. Ahora aquí, ¿cuál van a ser tus pasos más inmediatos? Pues sí, de momento, ahora mismo los próximos objetivos son, ese próximo domingo, la Copa del Mundo en Nomai, en Francia. La siguiente semana, la última de las Copas del Mundo en Jorge Heide. Y después ya unos días descansando, intentar llegar lo más fresco posible al Campeonato del Mundo en Suiza, en Togendorf. Y a ver qué tal se da tanto a las Copas del Mundo. Queremos intentar arreglar la mala suerte de Navidades e intentar luchar por unos mejores puestos. Y después en el Mundial, pues, sobre todo eso, que la suerte acompañe. Salvar la salida, que es de las cosas más importantes en la categoría SU-23. Y después, pues, tener las mismas piernas que estamos teniendo este último mes. Intentar luchar por lo máximo posible. Pues, te lo vuelvo a decir, enhorabuena por ese título. Muchas gracias por atendernos y seguimos disfrutando contigo las carreras. ¡Hasta luego! Pues cerramos este capítulo de repaso a Campeones de España de Ciclocross con Sofía Rodríguez, la campeona de España SU-23, a la que tengo que dar ya la enhorabuena y las gracias por atendernos. Enhorabuena, Sofía. Muchísimas gracias y gracias a vosotros por hacerme esta entrevista. Campeona de España, en este caso SU-23, siendo cuarta en la clasificación en general. Imagino que una carrera, un pedazo de carrera para ti. Sí, la verdad que terminé muy contenta. Durante esta temporada había subido dos veces a correr al País Vasco y más o menos sabía cómo andaban mis rivales. Pero bueno, siempre estoy muy contenta de haber conseguido este campeonato. La verdad que fue un día en el que todo salió muy bien. Y nada, a disfrutarlo. A disfrutar un maillot que me imagino que será especial, ¿no? Competir con la bandera de España a lo largo de un año. Sí, eso es. La verdad que para mí es muy especial conseguir este maillot porque refleja todo el sacrificio durante no solo una temporada, sino todos los años que vienen atrás. Y pues bueno, he tenido la suerte de que también coincidí con un circuito que se adaptaba mucho a mis características. Y como he dicho antes, las buenas sensaciones y ese circuito, pues la verdad que me han llegado a conseguir la victoria. Victoria, lo que iremos diciendo, la categoría sub-23, pero yo creo que igual que hicimos con Irene Trabazo en la Copa de España, yo creo que es de remarcar y de recalcar ese cuarto puesto en la clasificación general. Ahí con ya las mayores, podemos decir, con Aida Nuño y Lucia González, que están quizás un pasito por delante. Pero bueno, ya verte ahí adelante imagino que es importante, ¿no? Sí, eso es. La verdad que, como tú dices, siempre conseguir el maillot en su 23, pues la verdad que, como he dicho, una gran alegría para mí. Pero también muy contenta de eso, de ver que junto con las élites, pues bueno, puedo poco a poco estar peleando un poco con ellas. Te hablaba yo de Lucía y de Aida. Lucía que está siendo dominadora durante toda la temporada, en este 2019-2020. Yo no sé cómo se ve desde dentro, al competir juntas élites y sub-23, cómo se ve desde dentro una carrera donde ya sabes que la principal favorita, Lucía, domina tan claramente como lo hizo ayer. Pues sí, la verdad que Lucía este año está demostrando que está en muy buen estado de forma. Pero bueno, al final, yo soy una persona que cuando salgo a correr con ellas, no solo miro por el su 23, sino que me gusta estarlo más adelante en la categoría general. Y como tú dices, Lucía, ha destacado muchísimo y la verdad que se merecía mucho este campeonato. Pero bueno, la verdad que cuando estás en carrera, siempre vas a por la corredora de delante y la verdad no piensas si es su 23 o élite. Así que a mí me va muy bien correr con ellas y muy contenta de que siempre te aprieten y te pongan ese puntito de más. Hablando de vuestra categoría y de tu título en particular, ¿cómo fue la pelea entre vosotras, entre las corredoras sub-23? Porque yo cuando veo que competirse juntas, yo no sé, la visión que tengo yo particularmente desde fuera es que tiene que ser algo complicado, tienes que tener mil ojos. Lo que dices tú, mirar a la corredora que va adelante, sea de la categoría que sea, pero tener en cuenta las corredoras de tu categoría para alzarte con el título en tu categoría también. Eso es, la verdad que, mira, por ejemplo, yo esta temporada, bueno, a ver, cuando solemos correr en estas categorías ya casi todas nos conocemos. Y yo más que nada esta temporada subí a correr dos carreras al País Vasco justo el mes pasado para conocerlas un poco, saber cómo iban y sensaciones que yo tenía al medirme con ellas. Y bueno, al final, cuando tú sales ya conoces todas las que más o menos van a andar como tú o pueden estar a tu nivel, nos conocemos todas, conoces a las hélices, conoces a las sub-23. Y bueno, yo sabía que podíamos estar, podía estar entre las igual siete primeras. La verdad que me llevé una gran ilusión al verme ahí, pero lo que yo digo, Lucía salió bastante bien y luego intenté seguir la rueda Paula porque había estado con ella en algunas carreras anteriores. Lo que pasa que al final se me fue un poco, pero bueno, muy contenta. Hablaba yo antes de Irene, que fue campeona de Copa, en este caso fue segunda clasificada. Yo creo que tanto tu nombre como el de Irene son nombres que tenemos que apuntar para el futuro. Imagino que prometéis pelea al igual que están haciendo ahora Aida y Lucía en unos pocos años. Sí, bueno, ojalá sea así. La verdad, conozco a Irene desde hace muchísimos años y me ha encantado poder compartir con ella podios en estos campeonatos y más. Ella estaba en su casa, digamos, así que muy contenta de verla a ella también con esa segunda posición. También Paula Suárez, que también la conozco y pues muy contenta de compartir podios con ella y a ver si esperemos estar dentro de unos años compitiendo juntas. Hacías referencia antes a que habías ido a dos carreras en el País Vasco. Tú eres de la zona de Valencia. Imagino que correr en tu zona y correr en el norte de España, ya sea País Vasco o Galicia, donde era este campeonato, es como quizás correr en dos mundos diferentes. Eso es. Casi parece correr en dos disciplinas diferentes. Nosotros aquí estamos acostumbrados a circuitos más, digamos, con muchas curvas y más arena, tipo seco, y allí, claro, subes y te encuentras con circuitos totalmente diferentes. A veces son, bueno, a veces no, casi siempre son mucho más duros. Y bueno, más que nada subir para eso, para ver a todas mis compañeras y medirme un poco, porque aquí yo puedo coger referencias, pero nunca voy a saber cómo están compitiendo ahí arriba. Así que me vino muy bien, también para prepararme estos campeonatos. Para el resto, bueno, normalmente, por ejemplo, a Iván Feijó, el pasado viernes, le preguntaba que qué esperaba para el resto de 2020. Pero es que en tu caso, al combinar con carretera, te pregunto por las dos partes. ¿Qué esperas para el resto de 2020 en ciclocross y ya la temporada de carretera? Pues la verdad que ahora mismo estoy mucho más centrada en carretera, porque es una disciplina que creo que puede sacar mucho partido de mí misma. Así que yo preparo ciclocross porque me viene muy bien para luego afrontar la temporada de carretera. Y nada, pues terminar ahora la temporada de ciclocross y volver a empezar la temporada de carretera, que vamos a empezar ya en febrero con unas carreras internacionales aquí en la Comunidad Valenciana. Así que espero poder hacer una gran temporada de carretera y que me haya venido bien esta preparación de ciclocross. Sí, sobre todo también imagino que estarás de acuerdo que cuando acabéis la temporada se os hace muy larga hasta que vuelva a empezar y os ayuda tanto a los corredores de ciclocross como en carretera, tanto de un lado como para otro. Os suele ayudar en ambos sentidos una disciplina a la otra. Esta será tu tercera temporada en la categoría UCI, si no me equivoco, y con la tercera con Sopela también. Con tan solo 20 años ya has hecho puestos importantes. No sé qué esperas de esta temporada, si tienes algún objetivo en mente prefijado. Bueno, pues sí, como tú dices, es mi tercer año en el Sopela. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí porque nos ayuda muchísimo, tanto a nivel de estudios como a nivel de carreras, cuando estás más agobiada, cuando estás menos. Y la verdad que eso, pues como tú dices, quiero seguir mejorando poco a poco. Y a ver, si tengo muy buenos resultados, pues hoy estaré muy contenta. Pero eso, más que nada, seguir aprendiendo en este equipo y conseguir buenos resultados. No tengo así ninguno fijado, quiero hacer una buena semana valenciana. Y luego ya, pues a partir de eso, como es a principio de temporada, ir planificando el calendario a ver qué tal. Al igual que le preguntaba a Sara Martín, tu compañera en Sopela, para ella es importante la vuelta a Burgos porque es correr en casa, en tu caso es la semana valenciana. Eso es. El año pasado tuve que ir a los mundiales de ciclocross y bueno, no lo planifiqué como hubiera podido, pero este año sí que quiero estar en la semana valenciana e intentar hacer un buen papel allí. Además estudias biotecnología, si no tengo mal apuntado. En la universidad imagino que compaginar ciclismo y estudios es muy difícil. Eso sí, me sorprendió mucho, como te decía, cuando hablé con Sara Martín, que Sopela os da muchas facilidades y la verdad es una cosa que me sorprendió y me parece digno de alabar. Sí, la verdad, estudio biotecnología y bueno, la verdad que me está yendo muy bien y lo que tú dices, tanto a mi compañera Sara como al resto de compañeras, muchas estamos estudiando y bueno, una ventaja de estar en este equipo es que nos dan como mucha libertad a la hora de los exámenes, en temporada de exámenes y todo eso y es una cosa que se agradece mucho porque no solo creces como ciclista, sino también como persona. Siempre cuando acabas tu carrera ciclista está claro que necesitas tener otra cosa y en este equipo nos están dando mucha facilidad para ello. Sí, así totalmente de acuerdo y así lo indicaba vuestro director Francisco Plá, creo que recordar que se llama, en una entrevista que he oído hace poco, que el objetivo de Sopela es formar corredoras y personas y como decía, y digo, y seguiré diciendo, me parece digno de alabar. Te voy a hacer unas preguntas que siempre hago a todos los y a todas las corredoras, un poquito más en el plano personal, ¿cómo se define la propia Sofía Rodríguez cuando se funda y se monta en la bicicleta? ¿Cómo es Sofía? Bueno, la verdad que me considero una persona muy luchadora y muy trabajadora y siempre intento ir a por los objetivos que me propongo, así que eso, luchadora. ¿Hay alguna carrera en la que quizás todavía no has debutado y te gustaría ir o de las que has corrido que te gustaría volver a correr? Sí, la verdad que la vida es una carrera que nunca he corrido por tema de estudios porque siempre me coinciden los últimos exámenes y nunca los he podido cambiar, pero sé que es una carrera muy dura donde principalmente hay que ir a disfrutar, pero claro, todo el mundo habla de ella, yo siempre la he visto por televisión o por redes sociales, pero nunca he estado allí, es una carrera que me gustaría y pues cómo no, también las carreras de, como te he dicho antes, la Semana Valenciana, la Vuelta a Valencia y todas ellas de mi tierra que pueden venir toda mi familia a verme y siempre pues es de agradecer. ¿Cuál es tu mejor momento en esto del ciclismo? Pues no te sabría decir ahora mismo cuál ha sido mi mejor momento, pero sí que he disfrutado mucho de todas las carreras, soy una persona que me gusta disfrutar de todas las carreras, sea de un día como de una larga vuelta, así que no sé, tengo muchos momentos. ¿Y tienes alguno así peor de estos que dices, mira, prefiero no recordarlo? Sí, bueno, por ejemplo, la temporada pasada no tuve la temporada que yo quería y estuve un poco desmotivada a principio de temporada, pero bueno, como he dicho antes me consiguió una persona luchadora, así que intenté levantar cabeza y la verdad que me ha ido muy bien y ahora pues con estos resultados mucho más contenta. ¿Cómo arranca la afición de una niña de Valencia por la bicicleta? Bueno, pues a mi familia siempre le ha gustado la bici, yo tengo un hermano que competía desde pequeño, lo dejó en cadetes y mis padres pensaban que yo también lo iba a dejar cuando lo dejó él, pero nada, seguí y me han estado apoyando todo este tiempo. Y ahora ya sí, por último, ¿quién ha sido tu referente en esto del ciclismo? Bueno, como referente en el ciclo cross, por ejemplo, sería Marian Bosch, me parece una persona, como he dicho, tanto a nivel deportivo como personal, súper amable y súper luchadora y a nivel de carretera, pues también podría ser ella, por ejemplo. ¿Tuviste la oportunidad de coincidir con ella recientemente en Sativa o no tuviste esa oportunidad? Sí, sí, eso es, competí con ella en Sativa, bueno, no era la primera vez, ya cuando fui hace dos años a Bélgica también puede competir con ella, sí, la verdad que, como he dicho, una persona súper amable, súper agradecida con todo el mundo y pues a ver, a ver si puedo parecerme un poco a ella. Seguro que sí, aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias por atendernos, Sofía, te vuelvo a decir que enhorabuena, porque es un pedazo de título, y muchísima suerte para la temporada de Carretera. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Visita nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube e iVoox. Para la información de última hora tenemos Twitter y Facebook, donde puedes encontrarnos como arroba de marraje web en El Pajarito y como de marraje en Facebook. Y para volver a escuchar el programa, te esperamos en YouTube o en iVoox, con el mismo nombre, Radio Demarraje. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. Continuamos con todo el ciclismo de la mano de la mejor grupeta. Y toca momento de ir cerrando lo que nos ha dejado este campeonato de España de ciclocross en Pontevedra, con las impresiones de Igor Arrieta, el vencedor en la categoría junior. Pues bueno, ha sido una carrera del principio muy rápida. He salido a mi ritmo y ya cuando he visto que abría un poco de hueco después de saltar los tablones ya he ido cogiendo mi ritmo. Ha sido una carrera del principio muy rápida. Sabía que la salida iba a ser importante. El puente y así estaba un poco peligroso y hemos salido bien. Y luego ya con tranquilidad he afrontado la carrera y he ido. Y escuchamos ahora a Lucía Gómez, la vencedora también en la categoría junior. Pues bueno, la carrera ha salido como queríamos. He salido desde el principio a full, a intentar abrir hueco. A la mitad, a media vuelta he visto que podía abrir hueco. Le he dado todo. Cada vez iba aumentando las distancias y iba controlando las zonas técnicas para no intentar tener ningún percance ni nada. Y hasta meta a full. Visita nuestra nueva web radio.acup.es Un programa donde las personas cuentan. Un programa lleno de emociones y sensaciones. Un programa con carácter. Un programa donde la discapacidad es invisible. Así es Emocionate Radio de la Fundación San Cebrián. Un magazine para todos los palentinos con el que estarás al día de la actualidad y siempre descubrirás cosas nuevas. Emocionate Radio todos los viernes a las 8 de la tarde en Acup Radio. Prepara las palomitas. Irene Rodríguez, Raúl Llana y Sergio Polanco os cuentan toda la actualidad, las noticias, la carcelera, los reportajes, las curiosidades, las críticas y las mejores entrevistas sobre el séptimo arte. Síguenos en facebook.com barra Alcineacup y en twitter en arroba Alcineacup. Todos los miércoles a las 9 de la noche en Acup Radio os invitamos a todos... Alcineacup.com barra 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 Alcineacup La silla eléctrica, los jueves a las 6 de la tarde en ACUP Radio. ¿Qué resultados hemos tenido estos últimos días? Pues vamos a ir ya cerrando rápidamente en tres minutillos que nos quedan con el campeonato de Australia en la categoría masculina. Fue para Cameron Meyer. A 56 segundos llegó su compañero Lucas Hamilton y a 1.07 lo hizo Marcus Kuley. En la categoría femenina Amanda Spratt es la nueva campeona australiana Justin Barrow que llegó a 1 segundo y a 11 segundos llegó Grace Brown. Y nos vamos con el ciclocross, nos vamos con los resultados que hemos tenido durante esta semana en el ciclocross. Tuvimos ese campeonato de España, Felipe Ors consiguió la victoria en la categoría elite masculina. Kevin Suárez segunda 34 segundos y Gorka Izaguirre 51 segundos por detrás. Tercero en la categoría elite femenina Lucía González consiguió la victoria por delante de Edan Muño a 1.07 y Pablo Díaz a 1.48. Sub-23 masculino, Iván Fijo el campeón con Celín Guanzo a 45 segundos y Xavier Murías fue el tercero a 46 segundos. Y por su parte la sub-23 femenina Sofía Rodríguez que la escuchamos ahora hace nada consiguió la victoria. 28 segundos Irene Travazo y Paula Suárez llegó a 1 minuto 23 segundos. Siguió en las categorías junior, Igor Arrieta consiguió la victoria con 30 segundos de ventaja sobre Aidsol Sassieta y 32 sobre Alain Suárez. Y en la categoría junior femenina Lucía Gómez consiguió la victoria por delante de Ainara Albert a 1.38 y Lidia Pinto a 1.58. Y nos queda mencionar las próximas carreras que tendremos que el próximo, este fin de semana, perdón, esta semana tendremos ese Tour Down Under en categoría femenina. No metemos ni intro, yo creo que no merece la pena ni siquiera meter la cuña de las próximas carreras porque tan solo reseñar que el jueves arrancará ese Tour Down Under femenino donde Amanda Spratt intentará conseguir su victoria, su cuarta victoria de manera consecutiva. Como digo, arranca el jueves, el viernes nos detendremos un poquito más en esta carrera. Hasta aquí llega Radio Demarraje. Por hoy nos pueden volver a escuchar, como siempre, en Radio Demarraje, en Radio Demarraje UF, perdón, en facebook.com barra ciclismo Demarraje, en Twitter en arroba Demarraje UF, en YouTube Radio Demarraje y en iVox como Radio Demarraje o Demarraje a secas. Recuerden, salgan a pedalear, nos vemos el viernes con mucho más ciclismo. Hasta luego. Algo cambia en mi interior Y me miro en el espejo Y ya me siento Un líder, no existe el dolor Noto la victoria Y en mis piernas voy A tu rebumo voy chupando ruedas Todo es pequeño a mi alrededor Cuando despiendo solo escucho el ritmo de mi corazón Y yo Nunca pensé poder salir en eso A tumba abierta me la juego